Vamos a ver este video. Ese INE no se toca, te lo digo pequeñosa, entérate de una vez por todas. El INE no se toca. Hay un video, por cierto, no sé si lo tenemos jóvenes de la producción, donde una señora le dice cosas bastante serias a López y luego el video lo puso López en la mañanera. Bueno, a ver si a esa señora no le pasa algo, porque este gobierno es un gobierno de criminales. Vamos a ver este video. Bueno, pues ahí es donde le dicen de cosas. Le digo, yo escribí una columna hace no sé cuánto tiempo, ya muchos años, unos tres años, en donde yo decía, tarde o temprano va a serle imposible viajar en avión comercial. Gracias. Gracias.